Han sido distintas las muestras de rechazo por el crimen machista de Abigail. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirma que no se dará un paso atrás en el compromiso con la igualdad. Políticas públicas que en colaboración y consonancia con todos los agentes sociales, transformen gradual pero firmemente este mundo hasta convertirlo en un sitio donde el simple hecho de ser mujer no constituya un peligro de muerte. Delegación del gobierno en Canarias acentúa que la violencia machista es un problema estructural de toda la sociedad. Algo no está funcionando bien en nuestra sociedad y que tenemos con el trabajo de profesionales, de las distintas administraciones que intentan también paliar estos temas y que intentan también en materia educativa cambiar esas mentalidades. En el cabildo de Tenerife la repulsa se realizaba mediante ruido para llamar la atención de la ciudadanía. No hay edad, no hay ninguna característica de raza o de condición social. La única característica es ser mujer y que hayan hombres machistas que se consideren todavía con la potestad de poder decidir sobre la vida y la muerte de las mujeres. Silencio como reproche en la puerta del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La clave de todo este asunto es que se identifique esto como lo que es violencia machista en grado máximo, asesinatos de naturaleza machista. ¡Vivan, nos queremos! Y en la calle concentración con pancartas como condena. Y en este caso concretamente el tema de las instituciones deben hacer también una autorreflexión sobre lo que está ocurriendo, que es lo que no está pasando en ningún momento del trayecto que estamos recorriendo hasta llegar hoy aquí de nuevo. Con ellas son 26 más mujeres que han sido asesionadas en España en lo que va de año. 1.156 desde 2003, fecha en la que se iniciaron los registros. ¡Vivan, nos queremos! ¡Vivan, nos queremos! ¡Una menos!